Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a ver cómo configurar Huey Jinx, este emulador de Nintendo Switch, la competencia de Jusuu. La verdad llevo un poco de tiempo trasteándolo y aunque a mí me corren los juegos peor que Jusuu en este momento, bueno habrá gente que esté interesada en probarlo, así que en este vídeo vamos a ver cómo hacer la configuración básica para que puedan empezar a trastear con este emulador. Y bueno lo primero que tenemos que hacer obviamente es entrar a la página de Huey Jinx, vamos a ir a la sección de descarga y aquí vamos a descargar la versión para nuestro sistema operativo, en este momento está disponible para Windows y para Linux. En este caso yo tengo Windows, simplemente es darle clic en el icono. Va a empezar la descarga, pero bueno, como todo, yo ya lo tengo aquí en el escritorio. Nos va a quedar aquí un archivo zip, simplemente le damos clic derecho y le damos extraer aquí. Esperamos a que termine la descarga y nos va a quedar una carpeta que dice Publish. Le damos un momento a que termine de descomprimir todos los archivitos. Realmente la configuración es muy sencilla. Una vez que termine de descargar la carpetita, ya la podemos mover nosotros a algún lugar donde la queramos tener. En este caso yo siempre la muevo a la unidad C, ya que tengo ahí un disco, bueno, mi unidad C es un disco de estado sólido, así que siempre la muevo ahí. Entonces, bueno, la primera vez obviamente se entramos y buscamos el ejecutable de Huey Jinx. Siempre se me complica pronunciarlo. Simplemente le damos clic para ejecutarlo. Y la primera vez nos va a decir que no encuentra las keys. Obviamente sin esto no nos va a detectar los juegos, así que ya sé que sigamos la guía, pero en este caso no es necesario que les voy a enseñar lo que tenemos que hacer. Simplemente le damos OK y va a iniciar el emulador. Lo que tenemos que hacer es darle en File y darle en Open Huey Jinx Folder. Nos va a mandar a la carpeta que crea el emulador en nuestra app data. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es en la carpeta System pegar las product keys. Entonces las voy a dejar ahí en un enlace, las voy a dejar para que se las descarguen simplemente. Lo único que tenemos que hacer es copiarlas y pegarlas en esta ubicación. Y con eso podemos cerrar esta carpeta. Cerramos de nuevo el emulador para volverlo a iniciar. Como pueden ver aquí ya nos pide las product keys. Ya están reconocidas por el emulador. Lo que sigue es irnos aquí a la opción de Tools y nos vamos a ir a Install Firmware. Para esto yo también les voy a dejar aquí en la descripción esta página que se llama Switch Frameworks. Aquí en esta página nos tenemos que desplazar a la parte de abajo y podemos descargar el último firmware que esté disponible. Yo les recomiendo que lo descarguen en Archip.org. Aunque la descarga por Mega regularmente es más rápida, pero hay veces que no está disponible. Entonces ya sea cualquiera de las dos opciones. En Archip.org nada más damos clic y se va a empezar a descargar el firmware. Aquí la descarga es un poco lenta. Así que bueno, si está disponible la descarga en Mega. También ahí la velocidad obviamente es más rápida. Pero ya saben que Mega a veces limita el número de descargas. Entonces si ustedes descargan mucho por Mega también pueden tener el problema de que no puedan descargar. Entonces bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es darle en Archip.org y se va a comenzar a descargar el firmware. Una vez que lo tengamos descargado, ya nada más simplemente tenemos que localizar donde lo tengamos. En este caso yo lo tengo aquí en el escritorio. Entonces ya ahora sí me voy a Tools, Install Fieldware y le voy a dar en la primera opción que dice Install XI o ZIP. Ahí le doy clic. Me va a pedir que lo busque. Aquí obviamente en el explorador este de archivos que nos muestra Ryu Jinx lo buscamos. En este caso yo me tendría que ir aquí al escritorio. Y aquí simplemente selecciono el firmware y le doy en Open. Aquí voy a empezar a instalar el firmware. Aquí dependiendo de nuestro equipo puede tardar un poquito. Aquí simplemente le damos que sí para que continúe. Y va a empezar a instalar el firmware. Aquí me dice que ya lo instaló correctamente. Le damos OK. Ahora sí, ya tenemos básicamente todos los componentes para que funcione el emulador correctamente. Lo que sigue es irnos a los Settings en Options Settings. Y aquí vamos a agregar nuestro directorio de juegos. Simplemente le damos en Agregar y buscamos la carpeta que tengamos con los juegos. En este caso yo tengo aquí voy a agregar donde tengo el Zelda Breath of the Wild. Simplemente agregamos nuestra carpetita. Aquí nos podemos ir también a Input. Y aquí podemos configurar hasta 8 perfiles para nuestro Gamepad. Simplemente es darle en Configurar. Yo regularmente aquí me voy a seleccionar Pro Controller. Y una vez que tengamos conectado nuestro control simplemente es irlo mapeando. Conforme las teclas de nuestro control. No hay mayor problema. Es un mapeo como en cualquier otro emulador. Una vez que tengamos el control completamente mapeado. Simplemente le damos a la opción de Guardar. Luego en System. Vamos aquí a seleccionar nuestra región. Los que somos de América. Obviamente lo tenemos que dejar en USA. Y solamente los de Europa en Europa. Aquí podemos seleccionar nuestro lenguaje. Español, Spanish. La región la dejamos tal cual. La reconoce el sistema. Aquí deshabilitamos Enable Desync. Y las demás opciones las dejamos tal cual. En dado caso que el audio les falle. O que no les aparezca esta opción de OpenAL. La tienen que descargar. Simplemente es Googlear OpenAL. Y lo descargamos. Pero bueno. Vamos a hacerlo. OpenAL. Aquí simplemente descargamos la que dice Windows Installer. Lo descargamos. De igual forma se va a descargar un archivo zip. Y ese lo instalamos. Simplemente le damos clic. Le damos que sí. Le damos OK. Y ya me va a decir que ya está instalado. No hay más. Ya con eso nos va a aparecer aquí en el emulador. En gráficos. Le vamos a dejar marcado el shader caché. En el filtro le vamos a dejar en automático. Los que tengan una tarjeta. Una 1060. Por ejemplo para arriba. Pueden probarle a 2X, 4X. Y a los que tengan tarjetas. Pues mejores. Una 1080. Una 2060. 2070. Las nuevas. 3060. 3070. 3080. Pues ya pueden probar filtros más. Más este. Grandes. En la resolución. De igual forma. Dejamos la nativa. 720p. O 1080p. Y de igual forma. Obviamente. Entre mejor tarjeta gráfica tengan. Pueden probar mayores resoluciones. Aspect Ratio. La común. 16.9. No creo que ya nadie tenga. Bueno. A menos de que tengan un monitor. Super panorámico. Pueden. Este. Seleccionar alguna. Otra de las. De los aspect ratios. Y si tienen un monitor muy antiguo. De los cuadraditos. Pues el 4.3. Pero bueno. La básica es 16.9. Básicamente. Esto sería todo. Le damos en. Aplicar. Y en guardar. Aquí ya nos detectó. El juego. Este. Aquí obviamente. Dándole clic derecho. Al juego. Podemos. Este. Manejar los updates. Simplemente. Aquí le podemos dar. En agregar. O remover. Los updates. De nuestros juegos. Igual. Una vez que los agregamos. O removemos. Le tenemos que dar en salvar. También los DLC. Lo mismo. Podemos agregarlos. Removerlos. No hay mayor ciencia. En ese aspecto. También podemos agregar. Modes. En este caso. No tengo muy bien entendido. Si los modes. Que sirven para Jusuu. También sirven para. Estos jueguitos. Alguien que ya por ahí. Tenga. Más. Más conocimiento. Sobre esto. Lo puede dejar ahí. En los comentarios. Por favor. Apenas estoy trasteando. Este emulador. ¿Qué más? Pueden manejar aquí. Pues básicamente. Es lo. Lo básico. Del emulador. Ya con esto. Ya tenemos configurado. Las opciones básicas. Para correrlo. Pero ahorita. Vamos a ir a configurar. Las opciones. De nuestra tarjeta. De video. Así que. Por el momento. Cerramos nuestro emulador. Damos clic derecho. En el escritorio. De los que tengan. Tarjeta Nvidia. Le dan. Panel de control. De Nvidia. Esperamos ahí. Que cargue. Un poquito. Mientras yo voy a. Cancelar esta descarga. Y aquí ya tengo. El firmware. Aquí nos va a abrir. El panel de control. De Nvidia. Y la primera vez. Que ustedes hagan esto. A lo mejor. Les va a mostrar. Esta opción. Y tenemos que marcar. La primera. La segunda opción. De utilizar configuración. Avanzada de imagen 3D. Y le damos en. Ir allá. Aquí nos vamos a ir. A configuración de programa. Aquí esperamos. A que cargue la lista. Y vamos a. Buscarlo. En esta lista. Despegable. A ver si nos aparece. El emulador. Aquí regularmente. Como ya lo corrimos. La primera vez. Nos tiene que aparecer. Si no nos apareciera. Le damos en. Agregar. Y en esta lista. Lo podemos buscar. También de igual forma. Si en esta lista. No nos apareciera. Lo podemos dar. En examinar. Y nos vamos. A la ruta. A la ruta. De el emulador. Donde lo tengamos. Aquí seleccionamos. El ejecutable. Y le damos. En abrir. Aquí si lo tenemos. En nuestra lista. Lo seleccionamos. Y le damos. En agregar. Programa seleccionado. Y si nos aparece. En la primera. Pues. Simplemente. Lo seleccionamos. Entonces. Yo aquí. Ya lo tengo. Agregado. Vamos a configurar. Las opciones. Tal cual. Las tengo yo aquí. Que va a ser. Cuida GPU. Todas. GPU. Rendidizado. OpenGL. Seleccionamos. Nuestra gráfica. Modo de control. De energía. Rendimiento máximo. Optimización. Enlazada. Activado. Y sincronización. Vertical. Desactivado. Básicamente. Esas son las opciones. Que tenemos que agregar. Una vez que las modificamos. Simplemente. Le damos a aplicar. Aquí en el panel de control. Y podemos cerrar. Nuestra ventana. Otra opción. Es irnos a las opciones. De energía. Aquí en el menú inicio. Le damos clic derecho. Y nos vamos a. Opciones de energía. Aquí nos vamos a ir a. Configuración. Adicional de energía. Y aquí tenemos que seleccionar. Nuestro. Plan. De alto rendimiento. O máximo rendimiento. El que nos muestra. Nuestro equipo. Por último. Vamos a configurar. La memoria. Virtual del sistema. La vamos a aumentar. Tenemos que irnos. De igual forma. Al menú inicio. Clic derecho. Y nos vamos a ir. A sistema. Aquí en sistema. Vamos a ir. A configuración avanzada. Del sistema. Nos vamos a ir aquí. A rendimiento. Configuración. Nos vamos a ir. A opciones avanzadas. Nos vamos a ir. A memoria virtual. Si tenemos aquí. Marcada esta opción. De administrar automáticamente. La vamos a desmarcar. Y vamos a seleccionar. En caso de tener. Más de un disco duro. Nuestro disco. Más rápido. En este caso. Mi unidad 6. Es un disco de estado sólido. Así que. La selecciono. Le voy a dar. En tamaño personalizado. Y. Si tenemos. 8 GB de RAM. Lo vamos a dejar aquí. En 10.000. De inicio. Y de máximo. Si tenemos 16. Lo vamos a dejar en 16 de inicio. Y 16 de máximo. Una vez que lo configuremos. Le vamos a dar. En establecer. Y le vamos a dar. En aceptar. Aquí igual le vamos a dar. Cuando lo hagamos la primera vez. En aplicar. Y en aceptar. La primera vez que hagamos esto. Nos va a pedir. Que reiniciemos el sistema. Así que obviamente. Ustedes reinician su equipo. Y. Se van a efectuar los cambios. Y bueno. Básicamente con eso. Ya tenemos. Este. Configurado. Todo el emulador. Ya con eso ya podemos empezar a trastear. Obviamente. Yo aquí en esta carpetita. Que agregué. Nada más. Tengo este juego. Ustedes pueden agregar todos sus juegos. E irlos probando. Hay juegos que. Ryujin si los corre. Y que Yusuu no. Como por ejemplo. El Monster Hunter. La demo que sacó Nintendo ahorita. Hay algunos jueguitos. Que por ahí Yusuu no los. No los corre. Y he visto que. Ryujin los corre. A mí en lo personal. El rendimiento. Es muy bajo. En mi sistema. En mi equipo. Ya saben. Déjenme ahí los comentarios. Este. En el video. De que tal les corren. Los juegos a ustedes. Este. Como les comento. Apenas lo estoy trasteando. Estoy viendo. Todas las opciones del emulador. Y ver como se le puede sacar. Mayor rendimiento. Porque he visto que realmente. Hay juegos que corren. A la par. O mejor que. En Yusuu. Pero bueno. Apenas estoy checando. Esas. Esas opciones. Y hay que ver que tal. Funciona. Este emulador. Bueno. Pues esto sería. Todo por este video. Ya saben. Déjenme sus comentarios. Déjenme sus dudas. Denle like. Compartan. Suscríbanse. Por favor. Al canal. Este. Siganme apoyando. Por ahí también. Déjenme el video. Si quieren. Este comentario. Si quieren. Que se pruebe algún juego. En especial. Tanto aquí en. Yusuu. Como en Yusuu. Y bueno. Esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.